Cuando aterrice en aquel lugar Una madrugada cielo de cristal Alguien me enseñó la realidad De un mundo que escapa para no reventar Somos como barcos de papel mojado Navegando en medio de un amanecer nublado Esperando que la luna nos rescate Fabricando una atmósfera de aire Voy a construir una ciudad Para que podamos escapar Esta niebla gris que viene detrás Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde Cuando me largue escuche una voz Un pájaro sin alas me decía adiós Yo me pregunté si en el guión Alguien nos depara un futuro mejor Somos como aviones de cristal de Murano Que se rompen al aterrizar en mil pedazos Esperando que la luna nos rescate Fabricando una atmósfera de aire Voy a construir una ciudad Para que podamos escapar Esta niebla gris que viene detrás Antes de que sea tarde Y es que no me puedo quedar sentado Mirando como muere mi planeta Pero sé que nunca voy a poder salvarlo Por eso voy haciendo las maletas Voy a construir una ciudad Para que podamos escapar Esta niebla gris que viene detrás Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde Voy a construir una ciudad Para que podamos escapar Esta niebla gris que viene detrás Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde